¿Y ahora qué va a decir el alcalde de Bogotá cuando se informe que el metro de Bogotá quedó sin recursos específicos en el presupuesto del 2024? ¿Qué dirán los antioqueños cuando se notifiquen que el túnel del Toyo o la segunda línea del metro de Medellín quedan también desfinanciadas? ¿O qué van a opinar la ingeniería nacional y los gobernadores cuando sepan que 20 vías estratégicas que estaban priorizadas y cobijadas con vigencias futuras quedaron también ahora en el aire? Y todo esto porque desde la presidencia y de manera ilegal y regular concentraron todos estos recursos en partidas globales por 13 billones para que desde la presidencia de Colombia se entreguen a los amigos políticos y se nieguen a los que no son. El presupuesto nacional utilizado regularmente para golpear a quienes no cuentan con las simpatías políticas de la casa de Nariño está en marcha. ¿Y qué dicen de todo esto la Contraloría que se supone es la guardiana de la congruencia entre el presupuesto y la ley orgánica de las finanzas públicas? El horror.